Música Es cierto que la comunidad valenciana tiene una menor incidencia a la pandemia que en la mayoría de comunidades autónomas pero no estamos bien pero tenemos que continuar dando un paso más en la dirección correcta La Consejería de Sanidad ha manifestado la voluntad de la Generalitat de restringir la movilidad nocturna Muy buenas noches, bienvenidos señoras y señores a una nueva edición más de Info Alacanti Toque de queda en la comunidad valenciana Esta medida se extenderá hasta el día 9 de diciembre previsiblemente y según ha explicado el presidente de la Generalitat, Chimo Puig la intención principal de la Generalitat es tratar de frenar el aumento de casos una medida que consistirá en limitar las salidas de 12 de la noche a 7 de la mañana en esa franja horaria solo podrán transitar por la calle aquellas personas que vayan a trabajar que tengan una urgencia médica o que se desplacen para atender a personas dependientes enseguida les contamos al detalle todo lo que deben conocer del toque de queda en nuestra región pero antes titulares La situación sanitaria ha llevado al Ayuntamiento de Alicante a tomar la difícil decisión de suspender la tradicional cabalgata de Reyes Magos y la fiesta de despedida del año en la plaza del Ayuntamiento La capital de la provincia dice así adiós al desfile con sus majestades de oriente y la celebración del año nuevo El Ayuntamiento de Alicante anuncia que devolverá la tasa de basuras y veladores desde que se declarara el estado de alarma y hasta finales de 2020 a todo el comercio y la hostelería de la ciudad de la provincia de la capital de la provincia una noticia positiva que además viene acompañada por el anuncio de nuevas ayudas al sector por valor de un millón de euros Alicante ha inaugurado hoy la feria del libro de la mano del director y guionista David Trueba en una edición marcada por la pandemia y las nuevas tecnologías Los amantes de la literatura disfrutarán online de más de un centenar de actividades La Diputación no pasa por alto el mal momento que atraviesa la cultura y por ello pone en marcha el primer festival de artes escénicas de la institución provincial una iniciativa que contará con más de un centenar de actuaciones y que tiene un presupuesto de 280.000 euros para paliar los efectos de la crisis en el sector Lo hemos adelantado al inicio de este informativo posiblemente sea la noticia del día y la semana El presidente de la Generalitat, Chimo Puig y la consellera Ana Barceló anunciaban hace 24 horas que la Comunidad Valenciana implantará el toque de queda la semana que viene previsiblemente Y en este sentido les anuncio que he encargado a la Abogacía de la Generalitat y a la Consejería de Sanidad la elaboración de una resolución que restrinja la movilidad nocturna a toda la Comunidad Valenciana concretamente entre las 12 de media noche y las 6 de la mañana Esa es una franja horaria en la que hemos detectado situaciones que ya no están permitidas pero que se están produciendo y que están disparando los contagios En ese sentido, nuestra propuesta es que solo puedan transitar por la calle aquellas personas que vayan a trabajar a una urgencia médica o atender a personas dependientes Esta medida busca limitar el principal foco de contagios estas reuniones de carácter social botellones, fiestas privadas que finalmente acaban siendo muy perjudiciales para el conjunto de la población En los próximos días en estas próximas horas haremos efectiva esta resolución que será enviada al Tribunal Superior de Justicia para su validación El 9 de octubre, dicen, ha sido uno de los motivos para el exponencial aumento de los casos Desde la Generalitat quieren hacer suyo eso de más vale prevenir que curar y adoptarán medidas complementarias y el toque de queda para llenar la curva Pese a que desde la Generalitat han defendido que la incidencia en la región era una de las mejores de España ayer el presidente Chimo Puig anunciaba el toque de queda en la comunidad Hay que tener en cuenta que en las dos últimas semanas ha aumentado un 45% la incidencia del COVID En el mes de octubre las personas hospitalizadas han crecido un han aumentado un 97% y los ingresados en la UCI un 65% Desde Sanidad apuntan a que el puente del 9 de octubre y una relajación de las medidas han sido los detonantes del aumento de casos un hecho que lleva a la Consellería a querer prevenir No podemos esperar a que la situación el escenario cambie nos encontremos en un escenario que no es deseable Un anuncio que llega tras la reunión interterritorial y en la que se rechazó el estado de alarma El Consel quiere así adelantarse a la decisión nacional sobre el toque de queda Nos gustaría que fuera una medida armonizada en el conjunto de España Eso es lo que hemos defendido lo que ha defendido la Consellera esta tarde en el Consejo Interterritorial y lo que yo he planteado esta mañana Pero también queremos que esa decisión no se postergue en el tiempo Si finalmente dentro de unos días se puede establecer el estado de alarma nosotros estamos por supuesto absolutamente concernidos en que debe ser una decisión con seguridad jurídica Por eso vamos a plantearlo al Tribunal Superior de Justicia como establece la norma La Generalita ya ha confirmado que aumentarán las medidas en la próxima semana Además no descarta pedir el estado de alarma si fuera necesario para poder aplicar el toque de queda Pese a que Chimo Puig mantiene que la resolución tiene argumentos de peso para que no se rechace por el Tribunal Superior de Justicia valenciano Y pese a que los hospitales de la comunidad no se encuentran saturados algunos centros como el de la Vega Baja el de Elche o el General de Valencia ya han hecho público que la ocupación en las UCIs preocupa Por este motivo la Generalitat no quiere tampoco esperar a que entre en vigor ese toque de queda a nivel nacional Ana Toumé Buenas noches ¿Qué sucede desde ahora? El toque de queda en la comunidad valenciana entrará en vigor los próximos días cuando el Tribunal Superior de Justicia del visto será desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana cuando no se podrá salir hasta el 9 de diciembre salvo en circunstancias justificadas El objetivo controlar los contagios y así poder disfrutar mejor de la temporada de Navidad no solo para nosotros sino también para el sector hostelero y hotelero que es una época muy importante del año para ellos El presidente de la Generalitat y la consellera de Sanitat ayer insistían en que era una medida preventiva y que el resto de comunidades esperan también que saliera Chimo Puig ha insistido a lo largo de su intervención que con estas medidas trata de mejorar la situación además insisten que no afecta a la economía sino todo lo contrario el presidente del Consello argumenta que la hostelería podrá abrir y que en sus previsiones no está cerrar este tipo de establecimientos como se ha planteado en diversas ocasiones ya ha sucedido en otros países como Francia los hosteleros valencianos por su parte ven bien que el toque de queda se implante para atajar el botellón y las fiestas privadas pero lamentan que vayan a ser ellos quienes salgan perjudicados El toque de queda yo tengo una opinión yo tengo claro es un toque yo le llamaría no toque de queda yo le llamaría toque antibotellón se ven incapaces de solucionar el tema del botellón y de las fiestas en casas particulares en pisos particulares eso está totalmente sobrepasando la capacidad del Estado de las comunidades autónomas para controlar ese que parece ser que es un origen bastante elevado en el tanto por ciento del contagio y entonces la solución es que la gente no salga de casa ¿a quién fastidias? a la restauración ¿por qué? si hasta ahora la restauración estaba hasta la 1 abierta si ahora hay que estar a las 12 en casa como muy tarde a las 11 y media tienes que irte de donde estés con lo cual una hora y media que quitas más a la restauración ¿a quién más perjudicas? a nadie más ningún otro sector está abierto a esa hora por lo tanto no perjudicas a nadie más más que a la restauración Yo y en Infalacantí queremos conocer todas las opiniones ya sabemos la de los políticos también algunos de los sectores afectados como la hostelería pero ¿qué opina la calle? hemos salido a preguntar a los alicantinos y alicantinas y estas son algunas de sus respuestas Me parece muy bien tenemos que colaborar todos Me parece bien porque sí pueden bajar los contagios porque van a haber pocas fiestas y menos gente aglomerada Está muy bien con lo que hay ahora nos tenemos que cuidar Todo lo que sea cuidado La verdad es que es difícil decirlo pero sí yo lo veo bueno porque la verdad es que la pandemia no se está reduciendo de ninguna de las maneras entonces yo lo veo lógico a priori lo veo lógico Porque así se evitan muchas cosas que hacen por la noche de botellones y todas estas historias Tiene algo de sentido pero si estoy en casa con gente que ha invitado y también aparte de eso también te ponen de echar la multa o la bronca o lo que sea pues eso no me parece correcto En las últimas 24 horas la Comunidad Valenciana ha registrado 1.060 casos confirmados por prueba PCR o a través de test de antígenos que como ya hemos adelantado a lo largo de esta edición preocupan y mucho a la Consellería Se trata de una de las cifras diarias más altas desde que empezara la pandemia por provincias la distribución es la siguiente 85 casos en Castellón seguido de lejos por Alicante que en un día supera los 400 contagios mientras que Valencia registra 100 más con 538 personas más positiva por la COVID-19 Además se han registrado 10 fallecidos por coronavirus desde la última actualización 4 de ellos en la provincia de Alicante Y seguimos hablando de la COVID-19 Las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad han acordado un nuevo documento por el cual se fija la hoja de ruta a seguir para afrontar lo que ya se considera como la segunda ola del coronavirus en nuestro país Este documento diferencia la incidencia en cuatro niveles de alerta con medidas concretas que serán puestas en marcha desde el ámbito autonómico En el caso de la comunidad y aunque nuestra región junto a Canarias sea una de las dos autonomías con menor tasa de incidencia acumulada en las dos últimas semanas nos encontramos en nivel de alerta 2 Desde la Consellería explican que depende del territorio dentro de la misma región la incidencia tiene mayor presencia Además Sanidad apunta a que los indicadores deben interpretarse siempre en su conjunto de forma dinámica valorando específicamente tanto la tendencia como la velocidad Alicante dice adiós a la cabalgata de Reyes Magos y la fiesta de Nochevieja en la plaza del Ayuntamiento así lo ha comunicado hoy Manolo Jiménez concejal de fiestas en el consistorio quien explica ha sido una decisión complicada pero necesaria por la situación que atravesamos Este año sus majestades los Reyes Magos no podrán pasearse por la ciudad en su cabalgata tampoco se podrá celebrar la fiesta de fin de año para evitar aglomeraciones Desde el equipo de gobierno tenemos muy claro que con la situación que estamos viviendo del COVID pues había que anunciar lo que se está trabajando durante varios días que es la suspensión definitiva de la cabalgata de Reyes conforme estamos acostumbrados a conocerla y sobre todo también la fiesta de fin de año que se celebra en la plaza del Ayuntamiento Eso sí esto no quiere decir que los Reyes Magos no vayan a venir a la ciudad de Alicante ni mucho menos Melchor, Gaspar y Baltasar irán a todas las casas de los más pequeños para dejarles sus correspondientes regalos A todos los niños y niñas de la ciudad que se queden tranquilos que nos vamos a preocupar de que conozcan y sepan de verdad que sus majestades los Reyes Magos de Oriente vendrán a la ciudad de Alicante y como sabemos que se han portado muy bien en el transcurso de esta pandemia que no se preocupen que seguramente tendrán lugares y espacios donde poderles dedicar y mandar sus cartas y por la noche que duerman tranquilos que sus majestades que habrán venido a Alicante y ellos lo podrán comprobar se darán cuenta que al día siguiente tendrán todos los presentes que hayan pedido Además desarrollarán diferentes planes y alternativas para que todos los niños y niñas alicantinos puedan disfrutar de múltiples actividades navideñas Porque las navidades son los días de magia y de ilusión para los niños y niñas y en Alicante desde nuestro ayuntamiento vamos a trabajar para que así sea Se está trabajando en un programa muy amplio de actividades en diferentes puntos de la ciudad y estamos convencidos de que va a ser una navidad potente en la ciudad de Alicante para el uso y disfrute de todos y todas los alicantinos y alicantinas y aquellos visitantes que quieran venir a acompañarnos Unas navidades que serán algo diferentes pero que se vivirá la misma magia de siempre y por supuesto en la que los reyes magos no faltarán a pesar de que no puedan verles en la cabalgata Y el alcalde de Alicante Luis Barcal acompañado por miembros de la corporación han mantenido una reunión con representantes de la hostelería de la ciudad en la que el primer edil se ha comprometido a firmar en los próximos días un decreto por el que todos los establecimientos tanto hostelería como de comercio recibirán la devolución del importe de las tasas de basura y veladores desde el inicio de la pandemia hasta final de año Además el alcalde ha anunciado que la cuarta modificación de crédito se va a destinar un millón de euros en ayudas directas a la hostelería y el comercio para aquellos establecimientos que hayan visto reducidos su facturación en un 40% en comparación con las mismas fechas del año anterior Mis sensaciones positivas el sector destaca estas nuevas medidas y propuestas que se les ha presentado desde el gobierno municipal considerando que es un nuevo empujón para hacer frente a la crisis económica derivada a la sanitaria Un sabor agridulce Era una reunión que tenía que haber existido hace por lo menos dos meses desde que empezaron el cierre del ocio y las restricciones de la hostelería Ha llegado un poquito tarde Lo que se adoptó allí medidas necesarias pero insuficientes para la situación que hay ahora Creemos que la autoridad municipal tiene que tomar mucha más responsabilidad en intentar solucionar un problema de al final ciudadanos y economía alicantina y esperamos que vengan más decisiones en ese sentido después de las de ayer porque son netamente insuficientes y más con lo que parece ser que se avecina con más restricciones aún por parte de nuestra comunidad autónoma Cambiamos de asunto el alcalde de Alicante Luis Bárcala y el concejal de urbanismo Adrián Santos han visitado el inicio de las obras de reurbanización de cinco viarios del centro tradicional de San Gabriel Unas obras en las que se invertirán casi 600.000 euros y que ampliarán aceras se incorporarán arbolado y nuevas luminarias que mejorarán la accesibilidad y le conferirán una imagen de centro histórico tradicional Estamos visitando el barrio de San Gabriel una actuación en este momento 700.000 euros en el reacondicionamiento de muchas de las calles del cogollo de San Gabriel y calles que en su mayoría llevaban años sin que se hubiera actuado mejoran las aceras mejoran los accesos mejoran el pavimento aprovechando también las mejoras en el saneamiento que está realizando Aguas de Alicante Se van a poner árboles en las calles para así reducir la huella del carbono luego tenemos la instalación de farolas eficiente energéticamente y una de las cosas más importantes que tanto se demanda es la accesibilidad lo que son las intersecciones de las calles tendrán pasos de peatones en las cuatro esquinas para hacer más accesible el barrio y la concejala de empleo y desarrollo Mari Carmen de España ha visitado esta mañana a los 114 alumnos que realizan cursos y talleres de formación para el empleo en el centro de formación Nazaré de España ha visitado en concreto las aulas de los talleres en los que 30 alumnos se forman en las especialidades de jardinería albañilería y dinamización comunitaria y que obtendrán el certificado de profesionalidad que les permitirá acceder a un puesto de trabajo estos cursos tienen un coste de 700.000 euros y están cofinanciados por la Bora y el Fondo Social Europeo El motivo principal ha sido el dar la bienvenida y agradecer a todos los alumnos que están en los talleres de empleo de este centro del centro Nazaret el que hayan pues ha tenido esa valentía de reiniciar estos talleres puesto que se vivieron afectados por la paralización de la pandemia y bueno yo creo que era importante dar ese paso que los talleres tanto de albañilería de jardinería de dinamización social y el de los artistas de hogueras pues diese ese paso adelante para continuar con esa formación que creo que es muy importante en estos momentos y que fuese completada al final es animarlos a que se continúe con este servicio de formación para el empleo que en estos momentos es tan importante y desde la agencia de desarrollo local pues vamos a estar al lado de ellos para que puedan tener esos certificados lo antes posible desde que el consejo de administración del faro de las huertas aprobará en julio la adjudicación del concurso público ha sido muchas las opiniones que han surgido para manifestarse en contra de este proyecto hoy sin ir más lejos de nuevo manifestación a las puertas de la autoridad portuaria para pedir que se cambie el rumbo y se plantea una nueva finalidad cultural en el espacio del faro del cabo de las huertas por su parte la autoridad portuaria de alicante lanza la pelota al tejado del consistorio a quien recuerda que una concesión portuaria es independiente a que después de otorgar una concesión el concesionario deba obtener los certificados de compatibilidad urbanística y licencias ambientales municipales dos permisos que según el puerto son competencia del ayuntamiento y hoy se ha clausurada la segunda edición del laboratorio de proyectos de ficción en el marco del festival de cine de alicante un total de 70 creadores han podido acercar sus proyectos a las creaciones que demandan las principales plataformas de distribución de contenido audiovisual la concejala de empleo y desarrollo maricarmen de españa ha clausurado la segunda edición del laboratorio de propuestas y presentación de proyectos de ficción organizado por el festival de cine de alicante y la agencia local de desarrollo del ayuntamiento de alicante impulsa alicante más de 70 personas han podido participar de forma presencial o online hay mucho talento y tenemos que conseguir que ese talento se forme se profesionalice y que sobre todo salga de aquí de alicante que creo que es la línea de trabajo que queremos impulsar desde la agencia de atracción de talento de aquí de la ciudad pero que además se mantenga y podamos conseguir que esas producciones sean y nazcan desde alicante como ha destacado el director del festival de cine de alicante cada año es un reto más difícil por los grandes proyectos que se presentan por eso apuestan por trabajar para que sean unas jornadas de referencia vamos a intentar ampliar estas jornadas que creo que cada vez van teniendo muchísimo más impulso y mucha más importancia no solo en alicante sino fuera de la propia ciudad y creo que eso que hay que ponerlo en valor y para ello hay que trabajar apoyar y conseguir eso que no sea una semana que sean unas jornadas referencia a nivel nacional y si podemos a nivel internacional estos cursos han mostrado a los existentes como se prepara un proyecto de ficción en total se eligieron 13 proyectos muy variados entre ellos para participar en este taller que se ha desarrollado a lo largo de cuatro jornadas seguimos hablando del festival de cine hoy se presenta también en apenas unas horas a las 9 en los multicinos la película mujeres de cristal un largometraje que tiene por protagonistas como no podía ser de otra manera a mujeres el film narra precisamente una historia de superación y ganas de vivir abusos sexuales adicción a las drogas sectas amor trágico o una vida dramática conforman los asuntos sobre los que se basa esta producción la película dirigida por Eliseo de Pablos está dentro del ciclo cine social de la 17ª edición del festival internacional de cine de Alicante y hoy también se ha proyectado la película Unblock Cuba un fiel retrato de la historia reciente de Cuba y los esfuerzos de la administración norteamericana por influir en la política caribeña una película en la que tratamos de denunciar las consecuencias del bloqueo norteamericano contra Cuba hablamos un poco de la realidad del país y de las relaciones bilaterales de Cuba con Estados Unidos a lo largo de su reciente historia es una película que nos ha tardado tres años en rodar y que por fin estrenamos hoy ahora en Alicante en mi ciudad además la idea surgió cuando yo tenía 16 años porque en un momento me interesó la idea de conocer la realidad de la isla caribeña de Cuba y traté de conseguir fundos para realizar la película a través de una campaña de crowdfunding y al final nos bloquearon la campaña de crowdfunding por las autoridades norteamericanas a través del bloqueo económico entonces no pudo salir imagínate yo tenía 16 años y de pronto me dicen que el crowdfunding ha sido bloqueado por Estados Unidos yo muy sorprendido ahí me di cuenta precisamente las dimensiones de lo que es el bloqueo contra Cuba y traté de buscar fondos de otras formas para intentar cumplir con la labor de hacer este documental lo conseguí a los 20 años y fuimos a Cuba y rodamos esta película que estrenamos hoy aquí y la feria del libro en Alicante este año tiene un nuevo medio el telemático David Trueba ha sido el encargado de iniciar esta nueva edición con la conferencia realizada en la biblioteca de Centro Social Felicidad Sánchez y transmitida en streaming titulada ¿Cómo me convertí en escritor y director de cine? este año la feria del libro contará con 90 actividades 40 de ellas dedicadas al público infantil Estamos visitando el barrio de San Gabriel una actuación en este momento 700.000 euros en el reacondicionamiento de muchas de las calles del cogollo de San Gabriel calles que en su mayoría llevaban años sin que se hubiera actuado mejoran las aceras mejoran los accesos mejoran el pavimento aprovechando también las mejoras en el saneamiento que está realizando Aguas de Alicante Se van a poner árboles en las calles para así reducir la huella del carbono luego tenemos la instalación de farolas eficiente energéticamente y una de las cosas más importantes que tanto se demanda es la accesibilidad lo que son las intersecciones de las calles tendrán pasos de peatones en las cuatro esquinas para hacer más accesible el barrio Época complicada para la cultura y la diputación de Alicante lo sabe por ello ha creado el Festival de Artes Escénicas Otoño 2020 que contará con 119 actuaciones y espectáculos de teatro teatro infantil circo y danza La diputación de Alicante a través del área de cultura ha dado a conocer los detalles del primer Festival de Artes Escénicas Otoño 2020 119 actuaciones y espectáculos de teatro circo y danza con la asignación económica de hoy 280.000 euros por parte de la diputación En estos dos meses de octubre y noviembre todos ellos de compañías profesionales de la comunidad valenciana en las modalidades de teatro teatro infantil danza y circo Con las subvenciones concedidas cada uno de los ayuntamientos puede celebrar hasta cuatro espectáculos Todas las propuestas presentadas por los municipios se pueden consultar en la página web informativa Julia Parra ha subrayado la buena acogida de esta iniciativa tanto entre los municipios como entre los profesionales y ha señalado los tres objetivos que tiene el festival Ha tenido una gran aceptación entre los municipios el festival se desarrolla en 40 localidades finalmente repartidas a lo largo y ancho de la provincia Cumplimos así un triple objetivo ayudar a la reactivación del sector de las artes escénicas en Alicante y en la comunidad valenciana acercar la cultura hasta el último rincón que es una de las principales premisas con las que estamos trabajando en el área de cultura de la que estoy al frente e implicar a los ayuntamientos en este gran proyecto Uno de los propósitos es paliar las consecuencias que ha dejado la COVID en el sector cultural y en las artes escénicas por ello además animan a fomentar y difundir este festival Muchas compañías estaban sin haber podido actuar desde marzo desde la pandemia y esta era la única solución que llegamos a la conclusión de que podría paliar por un lado este efecto demoledor de la pandemia en las economías de las compañías profesionales de la provincia y al mismo tiempo llegar a todos los ayuntamientos posibles con productos de calidad Como bien han señalado es la primera vez en 25 años que se crea una mesa de profesionales cosa que hace un año era impensable y es que a veces no hay mal que por bien no venga Acabamos la semana con cielos despejados y con temperaturas estables momento para hacer un repaso por el tiempo que tendremos mañana en la comarca del Alacanti El fin de semana dejará sobre todo sol y un descenso en las temperaturas tanto mínimas como máximas aunque no será un cambio muy notable El sábado los cielos estarán poco nubosos o despejados y las temperaturas bajarán Las mínimas se situarán en los 13 grados en Alicante el Campello y San Juan y los 10 en Sisona mientras que las máximas llegarán a los 25 en Alicante 24 el Campello y San Juan y 22 en Sisona El domingo apenas habrá cambios y de nuevo el sol y el viento moderado serán protagonistas Las máximas se mantendrán pero las mínimas subirán un grado en todos los municipios de la comarca Para el lunes tampoco se esperan muchos cambios salvo en las temperaturas ya que tanto máximas como mínimas bajarán un par de grados en toda la zona Ya lo sabes nosotros nos despedimos hasta aquí el Infalacantil de hoy pero se lo vamos a volver a decir para que no se olviden a continuación nada más acabar este informativo es decir ya les llevan el mejor baloncesto en esta su casa la Cantil Televisión hasta sus casas Aitor Baro está en directo desde el Pedro Ferrandiz para llevarles el partido entre el HLA y el Forza Lleida y nosotros volvemos a partir de las 8 y media en nuestro horario habitual el lunes hasta entonces pasen buen fin de semana descansen cuídense y acaben muy bien el día buenas tardes Música 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 Música